Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en Murder Mystery con un servidor público y la verdad es que me siento como que bastante contenta Uy, pero bueno, hoy es el día de los dobles o que? Me acabo de quedar un poco shockeada momentáneamente Es que claro, no tiene sentido lo que estoy diciendo a lo mejor para vosotros Pero es que, a ver, os adelanto, si alguien ve el vídeo de luego de Flea the Facility Hay otra doble Es que primero me ha dado por grabar Flea, vale Por cambiar un poco el orden de vez en cuando lo hago Cuando lleva un tiempo que estoy haciendo de determinada manera Pues para no sentir la rutina Suelo cambiar un poco el orden de las cosas, sin más Entonces hoy he grabado primero Flea y ha habido una doble Mía, quiero decir Y ahora pues ha habido otra, acabo de ver a otra Espero que sea otra, que no sea la misma persona por lo menos Vale, creo que está detrás mía ¿Qué era lo que estaba diciendo yo a todo esto? Ah sí, que estoy en plan súper contenta Eh, porque por primera vez he entrado en un servidor público de Murder Mystery Y no he leído por el chat Pelea Sino que todo lo contrario Había alguien diciéndole a otro alguien Me gusta tu look La otra persona, muchas gracias Y cosas así, ha sido como Ostras He salido justo cuando estaba ahí Ha sido como, ostras Qué maravilla, menos mal, gracias Persona amable A ver, te digo una cosa Ya aparte de todo esto No sé Me arrepentió de lo que he dicho ¿Por qué? Porque ahora esta gente está siendo team O sea, tanto cosa bonita Tanto me gusta tu look Qué bonita vas, bla 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 Ahora, si te toca no me mates Vaya No todo podría ser tan bonito Como parecía Que le vamos a hacer Por cierto, le quiero mandar un beso Un saludito y un abracito enorme A Manue Que es esta persona de aquí Y a Idai Que es mi clon Porque Pues eso Llevan la ropita Los ítems del canal Y todo eso Así que se los agradezco Mucho, mucho, mucho Pero bueno También hay algo que no me gusta En este servidor ¿Vale? Y es que hay tres personas No una Ni dos No Tres personas Que se llaman igual ¿Vale? O sea Las tres Sus nombres empiezan por Kira Dudo que sea coincidencia No sé Llamadme loca Ahora es cuando leo los comentarios Loca, loca En fin No, pero en serio Se llaman Kira las tres Y me da miedo De que pueda haber Bastantes teams por aquí No me gustaría Ay, no Es que ¿Qué me está pasando últimamente? Se me olvida ir a votar No hago nada Que deba hacer Y he vuelto a tocar el mismo mapa Encima es un mapa Que no me gusta nada Es un mapa como que A ver A lo mejor todos los mapas O la gran mayoría Tienen como que Tío No me sigas No quiero que me sigas Porque me das miedo Ahora mismo Ay, ¿qué pasa? Porque han disparado ¿A quién ha disparado? ¿A quién está disparando? ¿Qué problema tiene? No lo sé La verdad Pero que Claro Claro No tiene nada de sentido La he cogido yo La he cogido yo Y no sé realmente Quien esté matando Ni nada Por eso ¿Ha sido Manué? ¿Ha sido Manué? ¡Manué! ¡No! ¡Manué! ¡Quítate, Manué! No veo ¿Dónde tengo esto? Ah, vale ¡Ay! He disparado al lado Todo mal ¡Pero que está todo elante! ¡Que no veo! No, Manué Pero no te quedes No te quedes quieto No puedo ¡Ay! Pues ¿Cómo no vas a poder matar? Si hay gente Ah, bueno Estas dos se murieron solas Es verdad Ha sido una que ha Que ha disparado a la otra ¡Ostras! Se la habrá bugueado No puede ser ¡Qué mala suerte! Bueno, no pasa nada Aquí estaba yo Para acabar con tu sufrimiento Pero ahora siento Que estaba diciendo algo Y se me ha olvidado completamente ¿Qué le hago? Pues no lo sé Nada Pasará otra cosa Vale Ya sé lo que estaba diciendo Y me acabo de acordar Porque he votado Y estaba hablando De lo de los votos Que se me olvidaba votar Y que ese mapa no me gustaba Eh... Porque siento A lo mejor son todos iguales O más o menos Pero siento que ese es Como que muy pequeño Muy cerrado Entonces Es que no tiene como que Muchos pasillos como estos Así Aunque sean chiquititos Pero tienes pasillos Para intentar escaparte Y demás Entonces No me gustaba Y si no llego a ir a votar Probablemente hubiese tocado de nuevo Así que Menos mal que he ido Socorro Vale No me ha tocado hacer nada No sé por qué tenía la sensación De que era algo Tío ¿Quieres? No Tiene la... Esto es una pistola ¿O qué es? No sé Pero ¿Quieres dejar de seguirme de una vez? O sea Esa persona de oso Lleva Todo el rato siguiéndome Y ahora voy a tener A la otra persona detrás Ay Dios mío Ay Dios mío Cuidado que viene La señora de las joletas ¿No viene? Ay que viene Que viene Pero por el otro lado Espérate Espérate Me voy a esconder aquí ¿Sí o no? Ay como este En modo fantasma A mí me da algo Que eso nunca te lo espera Mira es como que maravilloso Cuando tú eres fantasma Pero cuando aparece otro de la nada Ya no hace tanta gracia O no ¿Cuánta gente no ha sufrido mi ira? Con la asesina fantasma ¿Qué ha pasado? Ahí ha sucedido algo medianamente extraño Creo yo Ha habido una doble quizás Se ha cargado a dos personas a la vez Ha sido ese el sonido que he escuchado Porque ha sido como No sé Una cosa muy rara ¿Viene por este lado? No tengo ni idea ¿Eh? Viene 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 Y yo hoy no Vale Estaba diciendo Yo hoy no estoy muy acertada Como para subir esto Corred Corred Que no sé si viene detrás Más vale Huir Vale De momento no la estoy viendo Ay por favor Que susto Esta persona está llegando A mí a todas las monedas O sea Está llegando A mí Está llegando a todas las monedas Antes que yo Quería decir El cerebro me ha colapsado Vale Vale Mira Mira Está allí Ah bueno Ahora viene esto a sacar la pistola Que mal todo Vale No pasa nada Yo voy a aprovechar Para recoger todas estas monedas Vale Bolsa llena Es lo que cuenta Ya está Yo creo que esta persona No se estaba fiando mucho de mí Y cuando ha disparado Siento que Quería como Advertirme A alejarme Pero Pero luego se ha dado cuenta De que no era yo De que era otra realmente Ay que no sabe Ay 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 Vale vale Lo ha visto Lo ha visto Mientras lo haya visto Yo estoy a salvo De momento Se ha vuelto Mejor no lo sé No lo sé Tendría que mirarlo Pero bueno Que mientras Yo aguante Por aquí Está disparando Victoria Pero porque se ha terminado El tiempo No por otra cosa Creo yo Vaya Porque game over 900 Si Se ha terminado Si se ha terminado El tiempo Y Vale Pelo negro Pues no sé si serían Estas dos Las que estaban Haciendo Las trampichuelas Me he fijado Me he fijado En la conversación Que han tenido antes Y por lo menos La rubia Si que era Una de ellas La otra No tengo Ni la más remota idea Pero Pero la rubia La que llevaba El cuchillo Si que Era una de las Que no quería Morir No querían Enfrentársela Una a la otra Así que bueno Cuidadito rubia Que como me toque Ser algo Vas a sufrir De momento no Porque tengo Mala suerte En esta vida Y no me toca Ser nada interesante Pero que le vamos A hacer Ya me tocará Algún día Ya sufrirás Ay Dios mío Que viene Que viene No sé yo La única que está Sufriendo aquí Hoy soy yo Así que No termino De fiarme mucho Que me voy Tranquilita Oye Esa persona Lleva quieta Aquí desde el principio Ay Dios mío Perdón Lo he arrollado O sea He estado Arrastrándolo Todo el camino Que desastre Perdón No era mi intención Porque es bastante Molesto Más que nada Aquí hay algo Ojo Una triste moneda Nada más No me mates Por favor Vale Mira quien es Mira quien es Está ahí Que alguien se la cargue Cuidado Mírala En serio Y falla La tiene delante Y falla Madre mía Del amor Hermoso Poco Más en la carga La otra Ella Y que suerte Le ha tocado Ser murder Y luego sheriff Buah Me acuerdo Esos momentos En los que a mi Me tocaban Varias veces Seguidas Las cosas Era maravilloso Me ha hecho Bastante gracia Porque Habéis visto Que la tenía Delante Y ha fallado El disparo Pues por el chat Toda orgullosa Ha puesto Lo conseguí No hombre Si estaba quieta Si la tenías O sea La planta era una Yo soy la otra Y la tenías así Como para fallar Sabes Pero bueno Oye Que ella estaba contenta De conseguirlo Y yo me alegro Pero no sé Me ha hecho mucha gracia Ostras Me voy Me voy Porque esta es la última partida Al final no me ha tocado Ser nada Que la vamos a hacer Desgraciada soy yo En esta vida Es esa persona No no ¿Verdad? O si Ay Pues que rápido Ha sido todo esto No me ha dado tiempo Ni de ver quien era Que ya la han disparado Pero bueno Bien Si por lo menos Nos ha librado De la muerte No seré yo Quien se queje Quien era Uy Señora que la ha pasado Vale Kira Me parece estupendo Pues nada Entonces Yo creo que nosotros Lo vamos a dejar por aquí Han estado bien las partidas Por lo menos No hemos sufrido El team Me alegro Y nada Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!